Después de haber realizado la evaluación individual de 16 propuestas habilitadas para la participación en la convocatoria de estímulos Guatapé Territorio Cultural 2023, se dio a conocer por parte de los jurados el acta de deliberación y selección de beneficiarios. Después de esa deliberación, que estuvo a cargo de la maestra Catalina Rojas Casallas, una maestra en artes plásticas y conocedora de temas de patrimonio, el maestro Abel Anselmo Ríos, quien es del área de teatro, conocedor de los temas de gestión cultural y el maestro Diego Alzate, quien es músico y conocedor de los temas también de la gestión, nos ayudaron a definir quiénes eran los ganadores de esta convocatoria. En total entonces tuvimos 16 propuestas para 11 estímulos ganadores. Sabemos que habían cuatro líneas, de esas cuatro líneas la primera era Guatapé de las Artes, allí el desarrollo de las propuestas que se presentaron tuvieron que ver con principalmente temas de artes plásticas y artes audiovisuales. Entonces están entre estas propuestas Natalia Jiménez con una propuesta que se llama Láminas de la Memoria de Artes Plásticas, está también Soñando Realidades, Cerámica Artística y Utilitaria, también un tema que tiene que ver con este proceso de las artes y de la construcción de modelos de expresión artística a través de las artes plásticas, Crónica Audiovisual, deambular de los turistas y residentes de Guatapé, del señor Sergio Alejandro Alzate, que tiene que ver con una propuesta de mirada crítica del turismo desde lo audiovisual. Hay un curso de fotografía, enfocando lo nuestro, a cargo de Luis Eduardo Suárez, quien se presentó a través de esta convocatoria con el fin de llevar a cabo un ejercicio de dinamismo y de aplicación de técnicas fotográficas sobre personales del municipio. Y Mandala de la Vida, de Esteban Euseguerra, que habla también de los procesos de artes plásticas y de sanación. Esos son los cinco proyectos que han seleccionado el jurado del área de la primera línea, que es Guatapéz de las Artes. De la línea 2, Guatapéz de las Fuentes del Saber, hay dos proyectos que fueron seleccionados, el fanzine como artefacto cultural, un proceso comunicacional alternativo, que de eso se trata el fanzine. Es importante decir que Guatapéz de las Fuentes del Saber tiene que ver con los ejercicios de lectura, escritura, promoción de la lectura. Aquí el señor Matías Arango ganó con este proyecto. También representaciones e imaginarios de identidades en decadencia de la gestora Beatriz Elena Giraldo, quien también presentó una propuesta en este sentido, del desarrollo de las prácticas de lectura y escritura. Y desde sus estudios en filología, pues articula esta propuesta. Desde la línea 3, Guatapéz en su herencia histórica, hay dos proyectos también que resultaron ganadores. Uno a cargo de la señora Oliva Jesús Moreno, que busca generar, digamos que conocer e identificar las aves que observaban en Guatapéz, un acercamiento al patrimonio natural del municipio, que tiene que ver con un desarrollo también no solamente de observación, sino que también tiene con un despliegue en técnicas pictóricas posteriores. Y también detrás de los zócalos y colores, revelando los fenómenos culturales del turismo, una revisión que se hace desde el turismo y desde los ejercicios de la representación simbólica de los zócalos, desde un proyecto que nos presenta Astrid Saldarriaga. Y por último, en la línea 4, Guatapéz de la ciudadanía cultural, se presentaron estos procesos que tienen que ver con dinámicas de activación comunitaria, de festivales o de ejercicios que se hacen anualmente. Allí se presentó el Festival Más que Sonidos, donde también obtuvo su estímulo. En vista de que en esta categoría solo se presentó esa propuesta y se declaró ganadora, solamente uno estímulo, el otro que quedaba pendiente, los jurados decidieron asignarlo a una propuesta de la línea 3 de Guatapéz de Suerencia Histórica y por eso Flor Milena Arcilá hincapié con una obra o con una propuesta que tiene que ver con obras teatrales de participación a través de unas cajitas que se llaman cajitas lambe-lambe, que son unos artefactos que permiten hacer unas representaciones teatrales para personas individualmente. Fue la ganadora y lo que busca representar esta actividad es el tema de la aldea, como un elemento histórico del municipio. Muy interesante porque propuestas diversas, de diversas áreas, con objetivos específicos variados y eso hace que se enriquezca mucho el proceso cultural del municipio y que de alguna manera también se generen otras oportunidades para diferentes artistas del sector cultural independiente en nuestro pueblo. Los 11 ganadores tendrán un trabajo arduo de construcción, socialización y activación de estos proyectos hasta el día de la entrega que se tiene pactado inicialmente para el 10 de noviembre. Bueno, las propuestas serán entregadas con un término máximo del 10 de noviembre, el objetivo es que durante lo que resta del mes de septiembre, todo el mes de octubre y esos 10 primeros días del mes de noviembre tengamos activación por todo el municipio con estos proyectos ganadores, quienes van a estar vinculándose a la comunidad, vinculando también a sus socializaciones, al desarrollo de sus proyectos, proyectos interesantísimos desde el punto de vista del desarrollo cultural del pueblo, permitimos como movilizar el sector y creo que tendríamos un tiempo muy interesante para poder llevar a cabo el proyecto. De pronto diferencia en otros momentos históricos que hemos tenido dificultades del orden temporal para poder terminar y poder llevar a cabo socializaciones completas de los proyectos, aunque han sido ganadores y han sido espectaculares los resultados, en este momento tendremos como esa posibilidad de tener un tiempo más amplio para llevar a cabo cada una de estas propuestas.